Con el compromiso, sacrificio y esfuerzo se construye la capilla Nuestra Señora de la Evangelización en Pachacútec, Ventanilla. Esta obra es posible con la colaboración de los feligreses. Ejemplo de imitar, pobladora de Pachacútec, Ventanilla, continúa con la construcción de la capilla Nuestra Señora de la Evangelización. Con su propio esfuerzo y realizando actividades, vienen cumpliendo ese sueño que se inició hace dos años. El recinto eclesial empezó a construirse aproximadamente en el año 2014, en un terreno del asentamiento humano María Jesús Espinoza de Pachacútec. La capilla tiene un área de aproximadamente 900 metros cuadrados y está diseñada para recibir a más de mil feligreses. Petroniel Florian, coordinadora de la capilla, sostuvo que los vecinos de esta zona son muy unidos. Por esta razón se hizo la propuesta de la construcción de este recinto eclesial. Bueno, ahorita nuestra capilla está hecha a base de ladrillos, cementos, al inicial que no era así, ¿no es cierto? Estamos haciendo actividades, claro, apoyando a lo que falta. A lo que falta estamos haciendo actividades, hacemos polladas, truchadas, rifas, que la población también nos colabora con eso. En la capilla Nuestra Señora de la Evangelización se realizan misas los días domingos, desde la noche a la mañana. Bueno, esta capilla nosotros iniciamos en un arenal, no había nada. Nosotros empezamos inicialmente con los hermanos que estaban anteriormente acá, con los hermanos misioneros, obreros de Jesús, del Señor de los Milagros. Y empezamos con unas maderitas que trasladamos debajo de la parroquia. Empezamos con la ayuda del Padre Manuel Rodríguez, porque el Padre Manuel Rodríguez nos visitó cuando nuestra capilla estaba de maderita. Cabe indicar que esta edificación también cuenta con el apoyo solidario del sacerdote claretiano Manuel Rodríguez. ¡Gracias! ¡Gracias!